Ocurrió la mañana de ayer, una joven mujer y su bebé fueron asesinados por un desalmado que no paraba de acosar durante mucho tiempo a esa mujer, era su ex enamorado, su ex novio, obsesionado con ella, ya la había atacado varias veces, de hecho ella lo había dejado a él por el grado de violencia que este hombre ponía de manifiesto. Samantha, se llama ella, se llamaba, 23 años y su bebé de apenas dos añitos fueron asesinadas por Diego Martínez Chávez, expareja de la víctima. El asesino confesó el hecho y la acosaba desde hace más de dos años a la joven. Qué pena que no se haya hecho algo antes para evitar este desastre, desde hace dos años cuando Samantha terminó la relación y decidió alejarse de su pareja por su seguridad, él la acosaba, qué triste, y cómo terminó definitivamente nos deja en luto. Ahí está el hombre, ese es el asesino, el criminal, lo están buscando, ojalá y sea habido pronto.